Huellas en la arena para Belén Francisco vivía en una pequeña cabaña cerca al mar con su madre Cocinaron una casa en la ciudad de Cartagena y su tío Una vez el pescado y el ladrón de huevos de tortuga No tenían electricidad así que parte de sus tareas diarias era recoger leña seca de los arbustos junto a la playa Estaba familiarizado con las aves pues siempre llegaban con los parcos de pesca intentando robar algún pescado A veces eran tantas que tenía que espantarlas para que su familia no fuese a perder la cuota de la captura Pelícanos, garcias, albatros se abalanzaban sin temor sobre las pequeñas embarcaciones Que venían temar adentro por una pesca cada vez más escasa La dieta la completaban con los huevos de tortuga que su tío robaba de una playa vecina Donde ellas desobaban en el silencio de la noche Francisco tenía 12 años y no se hacía preguntas más allá de su nariz Todos los días comían lo mismo Pescado frito, monedas de plátano verde y arroz con coco La casa era muy pobre con el piso de tierra y un techo a punto de caerse Pero la fealdad contrastaba con la belleza del mar Caribe Las posesiones más valiosas eran las redes de pesca de su tío Y una hamaca donde se mecía para quitarles el calor de la tarde Había corrido la noticia entre los vecinos Que estaban buscando al ladrón de los huevos de tortuga Porque ya había muy pocas de año tras año su población disminuía Hasta volverse crítica de su supervivencia Recibió la noticia con complicidad sabiendo que era su tío el ladrón de los huevos Pero no lo quiso denunciar pues comida de ellos eran parte del sustento de él y su familia Desde ese día se rehusó a seguir comiendo huevos de tortuga Por lo que su madre y su tío sabían que a Francisco le estaba pasando algo por la cabeza En verdad eran imágenes de pequeñas tortugas intentando alcanzar el océano Cada vez menos hasta ya no llegar ninguna Quiso con sus propios ojos revisar la playa y buscar las huellas de una tortuga marina Salió muy temprano con el pretexto de buscar leña No encontró ninguna huella pero vi unos multos que se movían de un lado para otro Escarbando en la arena Se acercó más para ver Era un grupo de aves muy diferentes a las que conocía cuando venían las barcazas con la pesca No eran tan grandes ni tenían alas con tanta envergadura Eran de patas largas y picos curvados y estrechos que introducían en la arena Pensó que nunca las había visto o por lo menos no las tenía registradas en su memoria Corrió hacia ellas para buscar alguna pluma sin mucho éxito antes que todas escaparan en bandada No encontró ninguna pero se llevó la pregunta a su casa y esa misma noche en la comida se asuetó a su tío ¿Por qué hay aves diferentes a las que se le comen el pescado en la playa? Mijo, son las migratorias que llegan en septiembre y octubre desde otros lugares, respondió ¿De qué lugares? Volvió a preguntar con insistencia De otros lugares De otros países, Pachito ¿Y cómo vuelan hasta aquí? Por las estrellas, le respondió Sin mucho énfasis, según lo que sabía por la tradición popular Esa noche Francisco se quedó sin entender el misterio Pero se durmió mirando las estrellas Soñó que las aves viajaban a través de las estrellas durante años por distintas rutas planetarias Atravesando cientos de obstáculos antes de llegar al patio de su casa Soñó con ríos de aves surcando la noche a Zabache Hasta posarse en la playa donde el tío robaba los huevos de tortuga No esperó el amanecer y salió a buscarlas de nuevo No creía que vinieran desde tan lejos y que fueran tan felices como él en la arena de la playa Y allí estaban en el estuario Justo en el momento del sol levantarse Cientos de aves de pico largo Curvado y estrecho Introduciendo la cabeza en la arena y el fango Después de un largo viaje por las estrellas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!